Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, un trabajo bastante delicado porque se está trabajando con niños, pero gracias a la experiencia y a la buena disposición de los niños en tratar de mejorar y de aprender, el trabajo ha sido bastante y más que todo por cuando está bien la cabeza, creo que todo el cuerpo funciona y así estamos haciendo, tenemos pequeños errores pero que con el paso del tiempo, con el paso de los entrenamientos, vamos a ir mejorando. Entendemos que esta es una edad maleable para los chicos, poderles corregir los errores y pulirles las virtudes que tienen. Sí, sí, es indudablemente esta es la edad justo en donde usted le mejora, no le amoldamos como usted dice, le maleamos, justo es la palabra donde se le puede corregir el gesto técnico, donde se le puede corregir la habilidad, las destrezas y trabajo con un poco más de coordinación porque en esta edad todavía no entienden que es una coordinación. Y hemos ido avanzando con la planificación que se está entregando cada semana a los encarados del departamento, entonces pienso que los niños vamos al quinto mes, van al sexto mes y creo que se ha visto una mejora satisfactoria para mí como entrenador porque hay de la mayoría, hay buenos muchachos que no valdrían normal porque me puedo equivocar. Ahora partidos de carácter amistoso o torneos es fundamental más allá también de los entrenamientos. Sí, indudablemente los encuentros que se han tenido, si bien es cierto, nunca me reflejo yo en el marcador, sino más bien en la actitud del niño, en la forma como tiene que moverse en el campo de juego porque eso es un proceso, eso es lo que tienen que hacer estos niños hasta 10 años, en saberse ubicar y saber correr porque si votamos un balón todo el mundo va atrás del balón, entonces hay que irles orientando, irles diciendo que posición es y cómo es la posición, cómo hay que moverse dentro del campo de juego y creo que esos partidos, esos encuentros que podemos tener durante la permanencia aquí de los muchachos sea beneficioso y más que todo se vaya a corrigir esos errores, que va a haber y los va a haber hasta la edad de 17, 18 años porque esa edad, si es que ya nos sacamos un jugurista de esa edad de 17 años, no valdría este proceso, pero indudablemente creo que la conciencia de nosotros como entrenadores lo estamos haciendo y poniendo todo de sí para poder sacar a algún jugador de aquí de la provincia.